Mínimo cuatro, ¿no? Me imagino, mínimo cuatro. La edición de Cunha, por izquierda Camargo, tiene la pelota para enganchar. Va para meter el centro, con izquierda, tres cuartos de cancha. Camargo para Navarro, la bajona tabla. Mira para Duarte, peligro, está gritado. El toca al medio, un contra-gol. ¡Gol! ¡Defensor! ¡Defensor, defensor, defensor para bien contra! ¡Gol! ¡Defensor Sporting! ¡Egolicopa! 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 A los 45 minutos. ¡Qué pelota le metió el Chino Navarro a Duarte! Metió el centro y yo creo que la empuja Carloso en el fondo con... Rodrigo Viera. Los hombres que termina metiendo la pelota en el arco de la Colombia. Cuando esperaba a sus espaldas Andrés Ferrar. ¡Abre la cuenta defensor! En el final de los 90 reglamentarios. A los 45. ¡Gran pase Navarro para Anderson Duarte! ¡El toque al medio! ¡El gol de defensor! ¡Egolicopa! 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 ¡Uno por defensor! ¡Cero para la luz y la final de la Copa Furguay! ¡Golazo! ¡De Cololo! Recién lo había salvado su arquero a la luz. Pero después en una muy buena combinación de Navarro y Duarte. Terminó con un centro muy complicado, muy difícil hasta de restar. De mandar a un costado. De sacarla. Y bueno, termina con la fatalidad. Y la pelota metiéndose en el arco. Aún la luz que aguantaba el partido. Que jugaba para otra cosa. Pero que se encuentra con este gol en contra. ¡Juga dónde, defensor! Por cómo el chino metió la cortada a la izquierda. Pero además, por el dibujo que hace Duarte. El dibujo de Duarte. Haciendo equilibrio contra la raya de fondo. Y después levantando la cabeza. Metiendo un buscapié fuerte. Y ahí también está el mérito. No la encuentra un compañero de frente. La encuentra un rival que viene cerrando. Rebotó la pelota. Se metió. Pareció hasta gol en contra. Pero la realidad es que defensor con un jugadón. En el último suspiro del partido. Le da un peso a la Copa Uruguay. Igual que aquella vez. En el 60 a la primera Copa Artigas. Fútbol por Carver. Señor, señor. Gana defensor por una cero cuarenta y siete. No vi cuánto dice. No, se fue pulsado de Diga Martínez. Se fue. Ayúdenme, muchacho. Pero creo que dio la roja de Diga Martínez. Con 10 está la luz. Que es un cambio de más. Contame la variante de Moniforma. Informa a Casmu. Estamos para cuidarte. La última en la luz es el ingreso del 20. Leandro Méndez por el 10. Santiago Ramírez. Confirmamelo de Martínez. ¿Qué pasó? Ha expulsado el zaguero por empujar al árbitro. El árbitro principal. Ah, bueno. Empujó al árbitro. Martínez se expulsaba. Empujó al árbitro. Diga Martínez. Por eso correctamente expulsado. Mirá vos. Cuña que no quería sacar ninguna tarjeta. Bueno, en esta no podía ser otra cosa. Señores, tiro libre para el defensor. ¿Alguien vio cuánto adicionó el cuarto árbitro? Seis. Seis minutos. Seis minutos. Jera, vos en pantalla. ¿Tenés quién se mete la pelota en el arco? Es Edgar Martínez en contra. Edgar Martínez. Gracias, querido Edgar Martínez, Pablo. Sí, no, además te agrego algo. En el festejo del gol hay algún reclamo de Manuel Fuentes y le mostró tarjeta amarilla a cuña. Esa fue la primera. Después la expulsión de William Martínez. De, perdón, de Edgar Martínez. Sí, señor. Tarjeta. Tarjeta de la tarjeta de todo. Galera, defensor, está saboreando la Copa Furguay. En la casa de la alfombra lo mejor del mundo a sus pies. Nueva colección 2023. Estamos en Montevideo, en Avenida Uruguay, 1543, 2442, 28. En la casa de la alfombra somos vanguardia y tradición. Esto va hasta el minuto número 51, salta el chino Navarro. Navarro con la pelota. No puede llevársela la gana a la luz. Yo te decía, Navarro le dará el triunfo al defensor. Bueno, no hizo un gol, pero le puso la habilitación por izquierda a Duarte. De manera sensacional, una pelota violenta que iba. La bajó notable por izquierda. Ataca defensor, viene Ferrari, cae en el área. No pasa nada. Que se levante, dice Cunha. Aliento defensor que está saboreando la Copa al equipo del Parque Rodó. Cierra la caravana del Centenario hacia Punta Carretas, hacia el Parque Rodó, que lleva riada. Que va a festejar la Copa Furguay por ahora, 49 y medio. Esto va hasta los 51, está ganando defensor. Seguirá el verano y hay que cuidarse del sol. Pantalla solar, arándano, de neumática Hahnemann. Manfactor 40, base de arándanos, aceites, escenciales y flores. Pantalla solar, arándano. Homeopática Hahnemann, con bansigan 14-36. Cuidamos su salud naturalmente. Edgar Martínez en contra, puso el gol para defensor. La quiere el chino Navarro, al piso traba. Questa gana notable, mucho más hombre, defensor en el final. De Navarro, por derecha, para Matías Avaldo. Balmati Avaldo, encarando, escapando, terminó perdiendo la pelota. Hay falta de Cunha, no, que se levante Avaldo. Saca la pelota por el fondo, la luz por izquierda, quiere Castillo. Será lo último para el equipo de Fuentes, de lo último, 50 minutos. Balón al área, Cardoso, que la baja, pone pierna adelante. Debe mostrar que Arturina juega el partido. Debe mostrarle tarjeta a Cardoso. Tiro libre amarillo para Cardoso, otra tarjeta cara. Tarjeta D, la tarjeta de todos. Hay tiro libre para el defensor, que se imagina ya dando la vuelta a limpiar. Contame una buena. Segundo tarjeta D, este mes con el palo de tu estado de cuenta, genera girasoles dobles. Este mundial, tener tarjeta D, hizo un golazo. Sentite bien, Uruguayo, tiene tarjeta D, la tarjeta de todos. El domingo que viene estaremos en la Copa del Mundo, transmitiendo el primer partido del Mundial. A la una de las tardes, nuestro país se juega en Doha, así, Qatar, el local, recibiendo a Ecuador en el partido inaugural de la Copa del Mundo. Estaremos el 24 de noviembre, con posición de comentarista en el estadio Education City, para Uruguay, Core del Sur. En el comienzo del sueño ser este equipo de Alonso en la Copa del Mundo. Señores, tengo 51. Hay un hombre violeta que está sentido, lo están atendiendo. Se viene el calor y llegan los mosquitos. Por suerte, tenés insecticida Jimo, el mejor mata insectos. Jimo, calidad comprobada. En este Mundial vivirá con la Celeste, comprar Recuplast y llévate una bandera de regalo. Total Import tiene todo para su hogar o su empresa. Todo en placas de yeso, y para la construcción, en steel framing, membranas asfálticas y los rasos y aberturas en PVC. Total Import, 2506-8845. Cualicó 39-20. Totalimport.com.un. Señores, no le queda nada al partido. Defensor va a ser el campeón de la Copa del Fulhuay, ante un Laluz, que sin brillar, la ha remado mucho. Dejó por el camino en semifinal de la Vani, nada menos que a Peñarol. Con sus estrategias, con sus herramientas. Nunca estuvo tan lejos tampoco de este partido, eh. La verdad, el equipo recientemente ha ascendido en la primera división y que ya se mete siendo de la vez la final. Pero defensor, bueno, volviendo al círculo de privilegio, consagrándose esta tarde por ahora. Dale. Dijeron dos minutos más. Dos más, bueno, hasta los 54, eh. Tengo 52 minutos con 20. Hasta los 54 va a la final, tiene un tiempito más la luz para soñar porque no con un empate. Le pega la pelota larga ya. La va sacando por el fondo Maturro, pelota afuera. Hay falta en ataque, dice el otro del partido. Hay algún entredicho. Hay tiro libre. Hay algún entredicho con Ferrari. Hay tiro libre para la luz amarilla para Ferrari. Por hablar. Hay tarjeta el defensor. Tarjeta de la tarjeta de todo. Tiro libre para el merengue de Respuro que no se rinde. Divisol, campeón mundial en limpieza. Fábricas, oficinas, obras, Divisol. Servicios de gestión ambiental, divisol.com.un. Arriba la pelota, la que viene la luz, quería Sebastián. Escardoso que quedó ya como un puntero, como un delantero, el zaguero. Riva va para Escardoso que tiene altura, pelota de cabeza, sacando a Maturro de buen partido. Abre por ahorita para Santana, busca la pelota también que interesa el parma. Resta Santana, manda de cabeza, la pelota fuera de la cancha. El defensor se está quedando con la Copa of Uruguay en su primera edición 2022. Estamos en 53 minutos con 10. Esto va a estar 54. Candela Express en Mundial, en Colonia, los creadores de la TNT. Para almorzar o cenar, Candela Express, ahora con su hamburguesa Línea Mundial. Las hamburguesas campeonas del mundo. Avenida Artigas 459, Colonia del Sacramento, Candela Express. Por derecha, quiere la pelota, la luz, marca, saca a Duarte. El hombre que hizo la jugada para que llegara el gol, el único de la tarde en el partido para la final. El defensor que está ganando por un acero. Resta, saca, la pelota, Rodrigo, viene al domingo. El domingo que viene, arranca el Mundial, hace estar a Carve. Porque Carve Mundial le va a llevar, lealmente, una cobertura fantástica. De la Copa del Mundo, lo último para la luz. 53 con 50 y en Firolío en la mitad de la cancha. Le va a pegar Sony Da Silva. La luz quiere llevar la final a los penales. Es lo último, señor. Todo el equipo merengue contra el área. Estamos en Carve, Carve Mundial le pega a Malda Silva. Abierto, el envidio, resta, defensor, va a ganar, defensor, 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 defensor. El violeta, el violeta, el violeta, pone la música. El violeta, el violeta que suene. Remonta, 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 remonta la cometa. En primavera, cuando no. Qué momento propicio para levantar la cometa. Defensor es por fin de la mano de Marcelo Méndez. Se queda con la Copa de Uruguay. Defensor que volvió al círculo de privilegio. Y que en esta temporada consiga la más clasificación a Copa Internacional. Ahora, se queda con la final en la hora. A los 45 minutos en contra. Edgar Martínez para que griten, para que salten, para que se abracen, para que canten. Bueno, todos los asistentes de fútbol que estén en la olímpica. Mira, todos ellos bajan al sector de la platea para festejar con los jugadores. Defensor Sporting vuelve. Vuelve a levantar la Copa Oficial en el fútbol uruguayo. Defensor Sporting levanta la primera. Levanta la primera en la historia de la Copa of Uruguay. En la primera edición, en la final, le ganó 1 a 0 al conjunto de la luz. Dignísimo rival. Dignísimo rival, el merengue adere puro. Que tuvo que pasar unas cuantas fases para llegar a definir la Copa. La calentura que tiene Johnny da Silva. Allí se observa gráficamente pateando el sector de la estática publicitaria. Ha ganado Defensor. Suena la bomba. Los fuegos allí en la platea olímpica. Festejan los jugadores con los hinchas que han llegado un gran número a la tribuna olímpica del estadio centenario. Ganó Defensor en un duelo parejo. En el tramo final del segundo tiempo la luz defendió más. Hizo más tiempo. Y por eso Defensor terminó con esa estocadita. Ese error defensivo. Como dicen algunos, un detalle. Ganando la final de la Copa of Uruguay. Las felicitaciones para todo Defensor. Bertin Díaz. Pablo Carlin. Primeros conceptos de campeón. Una final pareja. Una final con pocas luces. Que se podía definir solamente por eso. Por una jugada casual. Por los penales a donde apuntaba la luz. Bueno, no le alcanzó. Porque cerca del final llegó ese gol en contra. Y Defensor se queda con la Copa. Por ahí un poquitito más de merda. Al menos, por lo menos, obligó a una atajada del arquero. Que evitó un ratito antes lo que podía haber sido el 1-0 de Ferrari. Cuando por ahí no tuvo casi que actuar en este segundo tiempo. Pero la paridad la rompe ese accidente. La paridad si no le iban a romper los penales. Es como se iba a definir. Lo cierto es que festeja Defensor. Hay cerca de 3.500 hinchas allá. Enloquecidos con este título que cierra. Una temporada 2022. Que lo tuvo Defensor Bolívar. Que lo tuvo Defensor no siendo protagonista. No llegando a tanto. Pero sí en esta Copa Uruguay. Siendo uno de los finalistas. Y quedándose con el trofeo para la luz. Y bueno, todo bienvenido. Más allá de la amargura. Este ha sido un año. Inolvidable. Para el equipo de Fuentes. Y reitero. Más allá de no poder coronarlo. Sin duda. Una temporada inolvidable. Allá festeja Defensor. La Copa Uruguay. La explosión del banco. Cuando Pitocuña. Cuando Pitocuña pinta de cuerpo entero. Lo que significó llevar este partido hasta el minuto 97, 98. Trabajoso. Duro. Complicado. Con un equipo de un equipo de la luz que lo trabó mucho al juego. Y parecía que lograba su objetivo. Una de las últimas pelotas de los 90 minutos terminó metiéndose en el arco Colombia después del jugadón de Duarte con la mala fortuna de Edgar Martínez de mandar la pelota hacia el fondo. Dentro de su propio arco pero con el mérito de Duarte. Cada vez que hay un gol en contra se habla mucho del gol en contra y no del mérito de la jugada. Duarte mete por izquierda un jugadón. Y tira una pelota fuerte que pegue en quien pegue se va para dentro del arco. Le tocó a Edgar Martínez pero defensor en el último tramo del partido se había adueñado del juego, de la pelota, del terreno de juego. Mostró, expresó su voluntad de no llegar a los penales y terminó consiguiendo justamente el objetivo.